Ya lo vas a matar de un infarto civil. Ya estamos en vivo. ¿A qué les parece si está de aquí? Un poquito, pero... Coordinadora de temas de... Los cursos vacacionales del GAT Municipal del Cantón. ¿Qué es tu tripo? A ver. Voy a sacar de la mascarilla. Del tema de los cursos vacacionales de... Coordinadora de Deportes. ¿Cómo están? Espera, espera un ratito. Avisen. Cuatro, tres, dos, uno. Hola, muy buenos días. ¿Su nombre es Ricardo, licenciado? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Elizabeth Briones. Soy Coordinadora de Deportes del GAT de Quevedo. Comenten, ¿cómo está el asunto sobre los cursos vacacionales del GAT? Bueno, les comento que nosotros hemos aperturado una convocatoria. Desde el día viernes, nosotros lanzamos la publicidad por la página del municipio de Quevedo para poder iniciar con los cursos vacacionales. En el tema de deportes, hemos tenido nosotros cuatro disciplinas. Son box, natación, tenis y básquet. Entonces, los cupos, gracias a Dios y a la aceptación de toda la ciudadanía quevedeña que ha querido ingresar a sus hijos a estos cursos y ha confiado en nosotros y en el liderazgo del alcalde, John Salcedo Cantos, bueno, se llenaron, ¿no? Entonces, nosotros el día lunes aperturamos otra cantidad de cupos para natación, para básquet, para tenis y en total hasta el momento hay aproximadamente 370 niños solo en el área de deportes que van a desarrollarse los cursos vacacionales en el Complejo Municipal Deportivo Ciudad de Quevedo. ¿Cuáles son las disciplinas nomás que vas a ver? Bueno, como te mencionaba, nosotros tenemos cuatro disciplinas. Son natación, boxeo, tenis y básquet. Tenemos horarios en natación desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. En tenis lo tenemos también desde las 3 de la tarde hasta las 6. En básquet tenemos desde las 9 y media hasta las 12 del día. Y en básquet también tenemos dos categorías. Ese también se va a manejar en la mañana. Creo que se me escapa otra que es boxeo. Eso también lo tendremos en la mañana. ¿Cómo te lo sirve? ¿Es un complemento que supliere de algo que no está inusual, sino que con el deporte a ser activo, no? ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando el alcalde confió en mí para hacer este trabajo es el hecho de fortalecer estas áreas. Yo creo que el deporte es algo tan fundamental en la vida de cada niño, de cada niña y también de una persona adulta porque aporta en la salud, porque te ayuda a mantener tu mente distraída en cosas que realmente valen la pena. Incluso te crean los hábitos para que tú puedas llegar a ser deportista. Y yo sé que en Quevedo hay mucho talento y ¿por qué no potenciar aquello? La inauguración será el día de mañana de las disciplinas deportivas. Claro, la dirección de turismo está trabajando también en ello. El director Adolfo Varela ha estado a cargo de la inauguración. Se va a realizar el día de mañana a las 9 y media de la mañana en el Simón Bolívar. Para los alumnos que se han inscrito deberán de venir con un solo representante en vista de que, bueno, estamos, ustedes saben, en tema de pandemia y tenemos que tratar de cuidar el aforo. Importante traer mascarilla, no olvidar también el alcohol y todas esas situaciones que son importantes para disminuir este tema de contagio. En todas las áreas deportivas, ya se da la inauguración al día de mañana, ¿tantos, todos cuentan con los profesores y sus asistentes? Por supuesto, miren, en el área de tenis vamos a tener tres, bueno, un profesor que él cuenta con dos asistentes en básquet, lo mismo, un profesor y él va a llevar a su asistente en natación. Tenemos dos profesoras de natación que van a estar con nosotros con una excelente trayectoria. Hemos decidido que sean mujeres por el tema también de la manipulación que tienen con los niños pequeños y también que van a ser adultos. Entonces, tratamos también de buscar en eso. Y en boxeo también está el profesor Babilota, que es un profesor muy bueno en esa área, así que él también va a estar allí pendiente de ese tema. Un llamado y yo le veo la invitación. Bueno, sí, yo un llamado muy especial a toda la ciudadanía a que, por favor, bueno, confíe en nosotros, que vamos a estar allí. Aquí hemos elegido como lugar de todas las disciplinas deportivas, el Complejo Deportivo Municipal Ciudad de Quevedo, precisamente para el tema de seguridad. En los tiempos y en los horarios establecidos solo podrá ingresar el alumno y un representante. En las edades de 5 a 7 años el papá tiene que estar de forma obligatoria con el estudiante y mucho más si es en natación. Por el tema también de seguridad que nos queremos manejar y solo podrá ir a retirar al alumno la persona que consta en la lista como representante. El Complejo Municipal Deportivo Ciudad de Quevedo estará en los horarios puntuales de cada categoría, solo es destinado para las personas que estén en ese momento ejerciendo o haciendo el uso de las canchas o de la piscina. Elisa Ibriones, coordinadora de deportes, muchas gracias a ustedes porque están día a día compartiendo la información importante, valoro mucho su trabajo y les agradezco muchísimo la confianza. Gracias. Gracias.